Desde la dirección y también con la Federación de Cooperativas en distintas actividades que se han tenido durante este año surgió esta inquietud de generar algún espacio en donde los dirigentes, asesores y en este caso también va a haber profesionales o conferencistas como para que den alguna introducción en algún panorama general respecto de esto que es el proyecto de modificación que hay a la ley nacional, tanto de cooperativas como de mutuales y que está planteado desde fines del año pasado, desde el Instituto Nacional de Asertismo y Economía Social se está dando en distintos espacios la posibilidad de debatirlo y nos pareció que por ahí era necesario generar este espacio, este día, lo va a ser el sábado 18 de abril en Chipoleti como para que allí se trabajen sobre las modificaciones que se planteen, se apoyen o se planteen modificaciones, bueno, en definitiva así como la ley que actualmente rige a las cooperativas de las mutuales que son dos leyes en realidad, tienen más de 40 años de vigencia y participaron las entidades, los movimientos para su redacción y su aprobación, bueno, en este caso un poco la intención es lo mismo que las entidades, sus dirigentes, también participen en este anteproyecto. ¿Esta charla de debate también se generará tanto en la ciudad de Bariloche como de Viedma? Claro, para Bariloche y Viedma está directamente desde el Instituto, desde Linaes, está planificado en el caso de Bariloche, va a ser el día 17 y hay toda una metodología para una página como para el que quiera participar de un par de oyentes, que quiera hacer una presentación, en el caso de Viedma la primera fecha y a confirmar es el 7 de mayo, pero seguramente hasta el momento es esa la que habían establecido, ese también será un espacio como para hacer las presentaciones, debatir y que en todo caso de esos dos espacios quien recolecta por decirlo de alguna manera las inquietud y demás es ya directamente la comisión redactora. En el caso nuestro es un espacio más, digamos, para las cooperativas organizado por la dirección y por la Federación de Cooperativas de Río Negro. Ferroni, ¿cuáles son los principales temas que se están debatiendo? En general hay muchos porque, por ejemplo, la discusión o el planteo, como te decía, actualmente son dos leyes las que rigen a las entidades mutuales y a las cooperativas por separado, en este caso ya se planifica unificarlas, hay modificaciones que alcanzarían, por ejemplo, a las federaciones que son las cooperativas de segundo grado, las entidades de segundo grado, hay modificaciones respecto de las facultades de intervención del INAES, hay, bueno, en realidad hay muchas, incluso hay algunas muy importantes, hay que ha planteado preocupación hasta, podría decir, en las entidades de los dirigentes, se ha dado este proceso de 3, 4 meses, o a lo mejor más, en donde se generan los debates y los aportes o las críticas, y bueno, seguramente desde el INAES por lo menos esa es la intención que hemos detectado, es presentar en el Congreso una modificación consensuada, por lo tanto, hay bastante, digamos, trabajo por hacer.